... ...estas paelleras a medio fuego ya nos indican que hoy en Nava de la Asunción... ...el protagonismo lo tiene una comida popular. Julián, no hay fiesta que se precie sin comida... ...y hoy toca paella. Hoy toca paella como todos los años... ...que llevamos aquí ya veintitantos años viniendo... ...un día como hoy hacer la paella en el mismo sitio y en el mismo lugar. ¿Para cuántas personas se va a repartir paella aquí en Nava de la Asunción? Pues está previsto para 1100 como mínimo... ...y luego si se apuntan a última o alguna más... ...pues ya tenemos preparada otra paellera por si hiciera falta hacerla. ¿Qué podemos decir de esta paella? Bueno, pues estas paelleras son como todas las cientos que hacemos... ...las hacemos siempre igual... ...y esta pues una más de ellas, como veis... ...hacemos aquí diferentes paelleras pero son todas iguales... ...para ir haciendo unas, repartiéndolas e ir echándole el arroz... ...y para que se haga todo en su punto más o menos. ¿De los ingredientes hay que hablar? Sí, pues los ingredientes se componen de aceite de oliva... ...hacemos un refrito con pimiento y luego el pollo... ...y cuando se ha refrito un buen tomate que echamos... ...luego el pimentón y el clorante y el agua y a cocer... ...y luego ya echamos el marisco... ...se compone de almejas, calamares, langostinos, gambas y mejillones... ...y luego un majao que tenemos especial, a última hora. Si algo tiene la paella es que el arroz se pasa... ...entonces hoy todo el mundo debe de ser puntual. No, no, aquí todo el mundo es puntual, a las dos empieza a haber una cola... ...echamos el arroz para que a las dos y veinte pasen por dos lados... ...y en veinte minutos a las dos y veinte o veinticinco empezamos... ...y luego uno va echando el arroz y otro vamos sirviendo. Alcalde, ya está todo preparado para una de las comidas populares... ...más seguidas aquí. Pues sí, la verdad es que lo que es la paella que hacemos... ...durante las fiestas, que viene desde el año noventa y nueve... ...que esta misma o parte de esta corporación la impuso ese año... ...bueno pues tuvo mucho éxito y seguimos en ello... ...tenemos más o menos mil doscientas raciones... ...que yo creo que está muy bien... ...y bueno pues la gente disfruta... ...todo el mundo se coge su tique de paella... ...paga su paella y la comeremos después en el parque. En un día, en un momento de transición... ...es la segunda parte de las fiestas... ...¿cómo se ha afrontado la primera? Hoy es el Ecuador justamente, eso es... ...yo creo que hasta hoy pues todo ha ido normal... ...pequeños incidentes que siempre suele haber... ...pero vamos, sin importancia, algo de los toros... ...pero también sin importancia, que no han revestido ninguna gravedad... ...y que las personas, bueno pues están bien... ...todo normal, un poco el agua... ...que si amenaza, que si no, ha aguantado... ...el otro día lo que era el Festival Taurino aguantó... ...ayer justamente los cortes lo mismo, aguantó... ...y la verbena, bueno pues ellos querían actuar de todas formas... ...llovía mientras montaban, lo montaron... ...pero luego aguantó y estuvo todo pues muy bien. ¿Por delante qué nos queda? Bueno, todavía nos quedan muchas cosas... ...nos quedan sobre todo los encierros del campo que hay... ...y sobre todo los conciertos importantes que tenemos... ...el Mago Dios y Celtas Cortos... ...además de otras actividades, Toros de Cajón... ...tenemos un partido, un gran partido de balonmano a Sobal... ...que también forma parte de la fiesta... ...y lo que es el sentir del pueblo... ...y bueno, pues una actividad que llamamos de fútbol vaca... ...que también tiene mucha tradición... ...y que participaremos, participarán las peñas... ...todavía quedan muchas cosas. Ya se nos empieza a hacer la boca agua con este olor... ...y ahora vamos a echar el pimiento morrón... ...que le da sabor, le da color... ...y luego ya cinco minutos de reposo... ...y la gente ya puede empezar a comer. ...de qué peña sois... ...el Tornado. ¿Y qué hacéis aquí tan sentaditos? Pues comer la paella... ...esperando a que la traigan... ...para comerla todos juntos. ¿Y no sabéis todavía si está rica o no, no la habéis probado? Yo sí que he pegado con dos pinchadas... ...está rica. ¿Aquí ya para toda la peña? Aquí sí, para toda la peña llevamos ya... ...esta es la parte que nos toca a nosotros... ...a otros les toca otra sección. Recoger la mesa, a otros tiene que recoger la mesa... ...nosotros somos los encargados de llevar la paella. ¿Y especial este de la paella? Sí, sí, sí... ...es una tradición que se ha ido cogiendo poco a poco... ...y sí que se ha hecho ya un poco especial. ¿Cómo está la paella? Pues está divina de la muerte, cariño... ...llevamos muchos años tomándola... ...y muy bien, estamos disfrutando el día... ...como veis, precioso también. Y además ustedes han venido a un grupo bastante numeroso... ...y son ustedes unos profesionales, ¿eh? ...que traen mesa, mantel, sillas, aceitunas, patatas... ...ensalada, de todo, aquí no falta de nada. Todo organizado lo tenemos desde hace mucho tiempo... ...e incluso el sitio, ya tenemos abono... ...de 18 años, yo creo. ¿18 años en este mismo sitio? Aquí, en el mismo sitio, sí. En este mismo tendido de sombra, además. Efectivamente, ahí está. Así que... Y para usted, ¿cómo estaba la paella? Que no ha dejado, vamos, ni por quién preguntar. Buenísima, estaba buenísima... ...pero esto lo hacemos todos los años... ...y es un gustazo venir aquí y disfrutar de este día. ¿Vienen en familia, con los amigos, las dos cosas? Unos somos familia, otros somos amigos... ...pero nos juntamos aquí siempre. ¿Y cuántos son hoy? Hoy, creo que somos unos 20. Ah, hombre. O más, más. Son los que se suelen juntar siempre, todos los años. Igualmente, sí. ¿Ustedes han venido desde Barbastro? Sí, sí. Todos los años venimos. Somos hijos de aquí. Pero, bueno, vivimos muy lejos. Pero, bueno, venimos todos los años, lo pasamos muy bien. ¿Y qué tienen estas fiestas y este pueblo de especial? Bueno, nosotros que sentimos mucho cariño por el pueblo... ...es de nuestra familia. Y es tradición. ...y es la gente, estamos muy a gusto. ¿Y cómo estaba la paella? Porque otra que ha dejado el plato... ...estupendamente limpito. Yo creo que no lo tendremos que fregar hoy. Es una de las actividades que vivís con la peña. Sí, sí, todos los años, año tras año, el miércoles tenemos la paella... ...y como puedes ver, pues vienen todas las peñas, bueno, peñas y no peñas... ...a comer la paella aquí al parque, que es un sitio fenomenal. ¿Ustedes de qué peña son? Lo ordenado he pasado, mira. Hoy me he cambiado la camisa, lo ordenado he pasado. 37 años, todos juntos. Sí, sí. Bueno, todos juntos. Menos aquí, Pablo, que es el nieto mayor de la peña. Y Paula. Mi plato preferido, me fascina, me encanta. ¿Qué te parece, cómo está hecha aquí? Fenomenal, riquísima, muy rica, la verdad que sí. ¿Se os ha olvidado la mesa? Se nos ha caído cuando la traíamos en la vaca del coche de Iván... ...y se nos ha roto las patas y ya, pues no hemos tenido que apañar así de esta manera. ¿Y cómo está esta paella? Está divina, es un artista, el Julián este, que las prepara. Muy bien, muy buena. ¿Cuántos años lleváis probando esta paella aquí en el parque? Eh, ¿cuántos? Ambos, diez o doce o así, ¿no? Desde que lo pusieron, desde que lo puso el ayuntamiento. ¿Se nota el cansancio, que ya estamos en la mitad de las fiestas? No, no se nota, esto da la vida, el arroz nos da la vida. Pues que aproveche. Vale, muchas gracias. ¡Gracias!